El punto medio lo saben, ¿no? ¿O no? Sí, lo de... Lo de... X... Lo de... Yo no he visto en ningún libro que ahora que empiece con lo... El punto medio de un segmento A, B Cuyas coordenadas son X0, Y0 y X1, Y1 Se calcula sumando las componentes X y dividiéndolas entre 2 O sea, la media y la media de las componentes X Por ejemplo, el punto medio de los puntos 1, 4 Y menos 3, 6 Sería 1 más menos 3 Partido 2 Y 4 más 6 Partido 2 Es decir, sería el punto Menos 1, 5 Es lo de... ¿Vale? La serie Friends Se dieron cuenta los productores de que la gente, en vez de decir título del capítulo Decían, ¿Has visto el capítulo de... El problema de Chabler? Y entonces le puse... Le empezaron a poner los capítulos, los nombres El capi... El de... Cuando... Rachel se liaba a no sé quién O el que... ¿Cómo le llamaba el otro? El... No... El que ro... Pierde la firmida... Y al fin de... Bueno, poniendo los papitos... Que se pone la parte con modo de Tron ¿Eh? Que se ponen la parte con modo de Tron Gracias.